Para mí es de gran satisfacción que haya tomado en cuenta a mi persona para dar un poquito de lo que tanto recibí. Recibí muchas enseñanzas, no solamente deportivas, sino también enseñanzas de valores que tanto se necesita hoy día. Y esa ha sido quizás una de las herramientas fundamentales por la cual soy quien soy el día. Yo agradezco, es importante siempre recordar, agradezco únicamente a personas, compañeros, atletas, a entrenadores, quienes fueron quienes formaron a mí como atleta, con disciplina, en valores, no fue que fui una atleta de cargado, como Luis Carrera, o Luis Marcos, o Luis, o como Luis, pero sí aproveché cada uno de los movimientos para ser una mejor persona. Nosotros nos vamos a caracterizar por el trabajo en equipo. Hemos comenzado, como decía el marco de la semana, antes de esta reunión, para atraer a aquellos compañeros que no les capitan, que podemos mencionar algunos, como son, como son, quizás, a Chino María, a Galileo, a Guillín, a la Asinada, que son de mi generación y que puedo recordar, porque ya dentro de la palacha hay algunos, que se acerquen, que son parte también de esta directiva. Nosotros vamos a trabajar todos juntos, sin descanso, para formar un club más fuerte, un club más vigoroso, que sea un referente para toda la barriada de la zona norte, específicamente para la barriada de la zona norte. Estamos a la mejor disposición de colaborar, de hacer el trabajo con los competidores. Tengo mucha ocupación de trabajo, pero sí hay el esfuerzo sobre el vano para dar lo mejor de mí a favor de toda la comunidad deportiva y a favor de la comunidad de San Brasil, toda la comunidad y toda la sociedad. Agradezco a José Polo, que me haya tocado, para que esté de ese lado, haciendo esta función que vamos a hacer todos, como decía, no Enrique va a hacer, sino el equipo de la directiva de todo mundo. No solamente los que estamos tirando de cara, sino también los que pertenecen y pertenecieron al club, que siempre permanecerán siempre. Muchas gracias y buenas tardes. La comisión tiene la facultad también de reglamentar a este equipo de hombres y mujeres que vayan a representarnos en el Mano Sexto Superior con refuerzos. Levanten su mano derecha. ¿Pueden ustedes trabajar, continuar trabajando, en beneficio del deporte y del club Máximo Gómez, específicamente en la categoría superior en cual son designados para trabajar y echarse adelante para ser campeones este año del club? Sí, gracias. De ser así, que Dios y la patria se lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a Comité Rodríguez. Ahí está. Esta comisión que va a representarnos en Avapurado como club deportivo y cultural. Quiero agradecer la presencia aquí de nuestra amiga y también por el colega de la comunicación y la Cema Salazar, viendo también fundadoras de esta parte del club Máximo Gómez. Levanten su mano derecha. Poncha aquí, Riquí. Jura a ustedes, que entreguen los embarcumbos de nuestro club, la negociación y trabajar mañana, tarde, noche y noche con el agradecimiento de nuestro club y el descarte de nuestras instalaciones deportivas. Y así se hicieron a Avapurado por lo nuevo y a todos a Francisco Máximo Gómez, que eran ustedes un dominado como un miembro del antiguo de tu Máximo Gómez, para el periodo de 2020, conmigo y mi suerte. Bien, gracias. La planta que presentamos ante ustedes, como la nueva planta que llevará el club de sus hombros en los próximos dos años, está compuesta por miembros altamente calificados y comprometidos, cada uno con habilidades de experiencia y específicas que son relevantes para el club y sobre todo para la barriada del pueblo nuevo. La planta que lleva con nombre, unidad y la reactivación del club Máximo Gómez. La componen Enrique Rodríguez, presidente. Ramón Herrera, secretario general. Tony García, secretario de organización y propaganda. Alexander Valle, secretario de finanzas. Junírsa Guterres, secretaria de deporte. Licenciada Minerva Paulina, secretaria de asuntos, cultura y educativo. Jesús Manuel Flores, secretario de ata y correspondencia. Nelson Ortiz, primer vocal. Luis Nelson Ferreira, segundo vocal. Ahí está. Aplausos 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 Aplausos